La cabal por Álvaro Ramírez González En medio de esta ola de desconcierto, de incertidumbre y de angustia que se ha traído a Colombia, Gustavo Petro con sus reformas, sus mingas, sus ejércitos campesinos, la brutal inseguridad, una inflación galopante y una parálisis económica en acelerado proceso, son muchas las preguntas que se hacen y me hacen decenas de miles de personas. ¿Cuánto va a durar este infierno? ¿Quién nos va a sacar de allí? Fue un tsunami de malos acontecimientos, consecuencia de malas decisiones como descabezar, 70 altos mandos, todas las fuerzas armadas. El aumento político de salarios y de los combustibles, desbocó un caballo llamado inflación que nadie puede hoy parar, y justamente está aplastando a los más pobres, a los más frágiles, a la Colombia profunda. Además ha llenado a Petro enemigos por donde pasa, los alcaldes, los gobernadores, los magistrados, los jueces, los policías, los soldados, los mineros, los transportadores, los ganaderos, los cañeros, los palmeros, los comerciantes, los industriales, los constructores, los hoteleros, los de San Andrés, los de Coveñas, los de la prensa, los de la primera línea, los del ELN, los de las FARC, los del clan del golpe, los liberales, los conservadores, los de la U, los del centro democrático, los de cambio radical, la mitad de los verdes, la mitad del pacto histórico, los militares de la reserva, los médicos, las enfermeras, los pensionados, los compradores de vivienda, los constructores de esa vivienda, los pobres, los de la Colombia profunda. La lista es interminable, es apenas lógico entonces el desplome en la caída libre de su popularidad, que anda por el 25% y cayendo. ¿Cuánto durará este infierno? ¿Cómo saberlo? Si esta oposición es capaz de ganar a la izquierda las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, el tiempo de Petro será cuatro años. ¿Y quién nos va a sacar de allí? Póngale mucho cuidado a la cabal. En diez meses de oposición, no hemos podido todavía asimilar las consecuencias de un gobierno funesto, ni tampoco construir líderes que se pongan al frente de esta cruzada de rescate del país. Muchos trabajan en ello, empresarios, políticos, periodistas y militares. Pero aún no hay una cabeza visible de esa oposición pura y dura que hay que hacerle a Petro. Con excepción de María Fernanda Cabal, ha sido una líder natural que saltó del pelotón cuando enfrentó a Iván Duque ante los bloqueos de Cali y le dijo en un lenguaje muy duro que Cali llevaba un mes y medio sin combustibles y sin comida al tiempo que Duque, de buena fe, se había dejado enredar en inútiles conversaciones. Solo entonces Duque se sacudió y se vino a liberar y a desbloquear a Cali y al resto del país. Se puso con los militares a recuperar un país secuestrado, perdido. Fue la cabal quien tocó la corneta. Fue quien primero calificó ese paro también planificado y empacado de ataque terrorista financiado por el narcotráfico. No fue ningún paro, puntualizó la cabal. Ese fue el empaque. La cabal milita en el Centro Democrático y ejerce como senadora por ese partido. Pero su liderazgo supera hoy esos límites y a medida que camina sin pausa por todos los rincones del país, ese liderazgo se consolida. Y sus admiradores crecen exponencialmente. Hoy es la primera en popularidad y la más dura y clara positora de Petro. Es la persona que además lo conoce e interpreta a la perfección cada una de sus posturas, sus mensajes y sus mentiras. No me da hace muy pocas horas una larga conversación personal con María Fernanda Cabal. Y cada vez me sorprende más su determinación, su patriotismo y su decisión de ir hasta el final. Será sin lugar a dudas candidata presidencial en 2026. Y veo que en esos dos años y medio que tenemos por delante, será ella quien va a capitalizar todas las frustraciones y sufrimientos del pueblo colombiano. Además parece que se le están alineando todos los astros. La izquierda en América Latina fracasó y como un péndulo la derecha va a arrasar. Argentina, Chile, Paraguay y Perú son un claro ejemplo de este fenómeno político. Milet, Katz y Cabal son las tres figuras de derecha que se perfilan para recuperar a la Argentina, Chile y Colombia. Cabal es la única candidata que no le da pena decir que es de derecha y que es católica. Póngale mucho cuidado a ese nombre, es la líder más fuerte de esta posición y de seguro la próxima presidente de Colombia. No te detengas María Fernanda.